La vida de Frida Kahlo y Frida Kahlo como persona fue operática, su vida fue operática en cuestión de pasiones y conflictos y belleza y arte. O sea que el tema y su vida es perfecto para este género. Después la ópera de Robert Xavier Rodriguez tiene el título ópera, pero en realidad es un híbrido entre ópera y comedia musical muy interesante, muy accesible. Todas las compañías que han presentado esta producción lo han hecho como parte de un intento de atraer una nueva audiencia. Y la accesibilidad y el hecho de que es fácil de disfrutar el lenguaje musical, la manera en que la historia se cuenta, que es bastante, no solo rápida, pero tiene una energía muy común de comedia musical. No es como cuando vas a ver, qué sé yo, el Trovatore, que la acción para por cinco minutos para que un cantante cante un aria. Esto es mucho más fluido. Eso contribuye al éxito. Esta es la cuarta vez que la hacemos, la producción, en cuatro ciudades distintas. Primero lo hicimos en Detroit, en Michigan, hace cinco años atrás, y luego en Cincinnati, Miami y ahora Atlanta. Creamos la producción en Detroit, muy exitosa. No tuvimos idea de que se iba a volver a hacer en otro momento, pero ha sido muy exitosa en todos los lugares. Entonces estamos muy contentos de poder hacerla acá en Atlanta. Yo y Catalina, que hace Frida, y Ricardo, que hace Diego, hemos hecho todas las producciones, y la misma producción, desde Detroit hasta aquí. Entonces como que la tenemos, la sabemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente, no tenemos que pensar, nos sale a hacerlo. Es como cuando uno aprende a andar en bicicleta. Aprendés y después te olvidás de cómo aprendiste, ya andás en bicicleta. Lo mismo acá. Pero el resto, el ensemble, que son diez o once cantantes fabulosos que hacen muchos personajes, todos son nuevos. Entonces ese desafío es, porque son dos procesos que están ocurriendo al mismo tiempo. El mío con los dos cantantes principales que ya lo han hecho, y toda esta gente nueva. Y tratar de arribar al mismo producto. Sí, es interesante y no difícil, pero es una cosa que tenemos que prestar atención. Hay muchas maneras de hacer ópera, hay muchos tipos de ópera. Esto es algo que es distinto. Es distinto que Durandot o, you know, Chen Aventola, que van a hacer ahora la Cenicienta. Es otra manera. Tenemos ópera de cámara, más pequeño, con una orquesta mucho más pequeña, en una sala más pequeña que permite una relación entre el público y el actor mucho más íntima. El hecho de que los cantantes que tenemos, que son todos jóvenes, son también excelentes actores. Entonces ese cliché de que el cantante de ópera no sabe actuar, no es verdad, por supuesto. Ya eso no existe. Y este es un ejemplo de que eso no ocurre ya. Estos son excelentes cantantes y actores. ¡Suscríbete al canal!